Yo me siento bien, tranquilo, tenemos todo en orden, creo que hemos avanzado y estamos en lo mismo. ¿Sin dado caso le pedirían también sus renuncias? ¿Qué aceptaría? Claro que sí, por supuesto. El señor alcalde nos invitó a trabajar. Lo primero que se tiene el día de hoy es una lealtad hacia la persona que nos invitó, el obedecer y vivir solo por el día de hoy. Pero también se está rumorando, secretario, que iría a la Secretaría de Salud. No, 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 yo ahorita esos temas no creo ni sé. ¿No le interesa? No, no, yo estoy ahorita enfocado en lo que el señor alcalde en el 2018 me pidió y así vamos a hacer en el momento que él diga.